El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6586, estamos en Superastro Luna. Para hoy, miércoles 2 de marzo, nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán. 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el número ganador. Vamos con el resultado que es el 8442, el signo Virgo. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número 8442, signo Virgo, 8442, con el signo Virgo. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.